saludos colegas de excel quien les habla sepamos excel quiero bienvenidos a ustedes hoy vamos a ver un vídeo nuevo más para el canal de inventarios cierto reporte general de los clientes en el inventario de cartera de préstamo vba si el control vamos a ver hoy vamos a ver ya nuestro último vídeo de cartera de préstamo que fue muy bueno que la cual lo hicimos con la ayuda de todos ustedes en este caso y vamos a hacer pues el reporte como podríamos hacer muy bien vamos a ahorrar aquí en este caso muy bien pues continuando con nuestro inventario que tenemos la base de datos como ustedes ya saben la que veníamos trabajando donde le aplicamos ciertos caracteres que nos permitía ver cómo iban ingresando nuestro flujo de ingresos cierto se veían en este caso los pagados los no pagados cierto y cuando nosotros hacíamos su repetido procedimiento cierto con el formulario que era darle un clic llamar el botón un formulario bien le damos consultar y siempre damos no pagó en este caso puede ser un ejemplo automáticamente nos reflejaba los datos cierto que nosotros escogíamos uno cualquiera muy bien aquí le decíamos que él tiene va a abonar 75 mil pesos 1 2 3 en este caso le damos agregar y se agregaban los datos correspondientemente muy bien para hacer el reporte hay distintas formas de hacerlo ya ustedes pueden practicarlo en este caso pues con visual vice ustedes pueden tener ciertas similitudes que lo podemos hacer directamente desde nuestro formulario cierto en este caso que podemos consultar cierto consultar y podemos aplicar algún método que pueda ser pagó o no pagó puede ser una variable muy interesante que nos pueda servir muy bien también es importante resaltar aquí el método de buscar que también podemos hacerlo directamente desde acá vamos a ver no pagó no pagó muy bien mostraba los datos cuando le damos doble clic automáticamente no se ven los datos te irán no se ven pero si nos vamos para la hoja de acá automáticamente se ve el dato agregado porque se ve el dato porque es el efecto o el evento doble clic que nos permite hacer eso entonces aquí le hacíamos un reporte de un abono de 100 mil pesos 150 pues 1 2 3 la vamos a agregar y se iban agregando los datos muy bien para poder hacer ya si usted quiere hacerlo o quieren hacer manualmente el reporte podemos ir a datos es un ejemplo podemos filtrar y podemos jugar con cada uno de ellos y viendo de qué manera lo podemos hacer ya puede ser por medio de filtraciones cierto o si quieren pueden aplicar tablas dinámicas en este caso mire muy bien queremos aplicar por lo menos en este caso el estado que son los dos estados que ustedes pueden ver le ponemos no pagó y él no muestra los datos automáticamente lo que no han pagado y si le damos filtrar nuevamente en pagado nos muestra solamente un dato que ha pagado entonces éste puede ser una similitud que en la cual podemos hacer nosotros nuestro reporte muy bien de qué otra manera podemos hacerlo el reporte también buscando pues los códigos si ustedes buscan si son muchos datos en este caso como todos están ordenadamente aquí lo que hace es ponerlo ordenadamente por lo menos aquí está miren a y aquí sigue minúscula esto puede ser pues un pequeño error que podamos corregir nosotros de qué manera colocando de acá la letra que sea mayor siempre es importante tener en cuenta presente eso ya que los datos muchas veces a veces se ven así sería aquí en la mayor muy bien o si no pueden arrastrar desde aquí apretan control no solamente arrastramos hacia abajo y se reemplaza todos los datos automáticamente si yo le doy aquí en abono muy bien aquí miren que se ven tal cual vamos a hacer lo mismo y van a ver que va a cambiar ahora su criterio a no aquí no podemos aplicar eso no se puede porque este es el consecutivo que en la cual ellos lo tienen muy bien miren cómo podemos hacerlo ya si ustedes gustan aplicar tablas dinámicas lo pueden hacer yo en este caso no lo quiero aplicar porque no quiero cambiarle pues el estilo lo que podemos hacer de pronto es aplicarle un filtro como les dije anteriormente un filtro para ir conociendo pues su su forma de conocer ya ustedes miran qué método pueden aplicar para que les sea de mucha utilidad por lo menos aquí el el método de pago miren que están los tres métodos podemos seleccionar algún método puede ser cheque nos filtra solo cheque muy bien si queremos filtrar con efectivo ponemos efectivo y sucesivamente nos muestran aquí también todas sus referencias este puede ser un método como se puede aplicar se nos corrió el el botón hacia el lado de acá muy bien puede ser una manera como la podemos hacer ya si ustedes quieren hacerlo directamente con otra hoja excel lo pueden hacer lo que hacen es agregar la hoja cierto le pueden colocar aquí de pronto el reporte un ejemplo el reporte y lo que harían es cambiar como la dirección de los códigos ejemplo pueden enviar estos datos aunque no es necesariamente porque éste puede ser pues como un reporte que estamos haciendo que pueden enviar aquí los datos del cliente que sean nomás ejemplo puede ser el el código el nombre cierto y los métodos de pago si lo quieren hacer pues básicamente hacemos lo siguiente vamos al programador visual vice cierto en este caso iríamos al que sería a bonos que estamos trabajando y el botón agregar le damos doble clic y qué hacemos nosotros aquí donde están direccionados los datos luego que hacemos es colocar la hoja la ubicación en este caso sería la hoja la hoja 4 que sería reporte y sería colocar la ubicación ejemplo si queremos colocar por lo menos hoy día lo que hacemos es aquí es copiar control c control v y pegar y aquí ponemos nomás 4 y aquí le cambiamos el indicador de columna que sería 1 un ejemplo puede ser el id también dijimos que iba a ser un ejemplo que iba a ser el código cierto estuvimos hablando es un ejemplo el código ahora lo hacemos aquí ponemos 2 muy bien aquí borramos y ponemos código muy bien código este puede ser otra manera ya saben que cambian la hoja 3 por la hoja 4 el código sería también el nombre muy bien pueden copiar más fácil control c bien y control v aquí ponemos hoja 4 y ponemos hoja 3 muy bien y aquí ya ponemos lo que sería el método de pago si ustedes gustan le ponen su método de pago control c copian el código control v y lo pega y ponen aquí hoja 4 muy bien columna 4 muy bien y sería pues el estado que también es muy importante el estado ya que nos puede ayudar a conocer muy bien control c control v muy bien a 4 sería la hoja 5 y aquí la hoja 4 muy bien vamos a ver si no funciona no posee ningún error entonces como haríamos el ejemplo yo dije que iba a ir el código que iba a ir el código el código el muerto de pago y el estado entonces copiamos todo control c muy bien control v entonces sería eliminamos esta hoja ya saben le damos clic derecho eliminar muy bien o si no le damos aquí y le damos eliminar columna muy bien el nombre lo colocamos la cédula le damos que no vamos a colocar la cédula el método de pago quitamos el abono serían nomás 5 datos muy bien tenemos ahí creo que sería el nombre sería bueno colocarles el nombre para evitar algún inconveniente el nombre está así el nombre sería la 3 el método método de pago 4 y aquí sería 5 muy bien vamos a ver si no funciona no nos produce ningún pequeño error solamente es para hacerles el ejemplo entonces que hacemos nosotros le damos en el botón muy bien le damos consultar ponemos no pagó que es el método que le pusimos no pagó automáticamente nos busca el dato vamos a escoger en este caso este que tiene 100.000 muy bien vamos a colocarle 80.000 1 2 3 le damos agregar y los datos se acaban de agregar automáticamente y si miramos acá se acaba de agregar el dato miren se acaba de agregar el dato como yo les decía a ustedes miren me puso el método de pago el no pagó cierto y faltaría pues el total que es el único dato que sería en este caso déjeme ver sería el en este caso sería déjeme revisar un momentico para que se haga la imagen consulta pagó un dato sería el aquí el total a pagar creo que sería vamos a ver entramos aquí y sería el total a pagar sí correcto entonces copiamos aquí control c muy bien control v entonces aquí sería direccional 5 y aquí sería la columna 6 para cambiar muy bien y sería todo lo que hacíamos nosotros para hacer nuestro reporte puede ser un reporte pequeño el nombre está agregado claro que sí vamos a hacer otro ejemplo vamos a ver si nos resulta en este caso abonos muy bien consulta ponemos aquí no pagó automáticamente nos aparece escogemos cualquier dato en este caso vamos a escoger este que ya va a terminar de pagar que pasa un dimos 30 mil 1 2 3 se nos fue un número adicional cuando lo vamos a agregar automáticamente nos aparece un mensaje un MSBOS que no nos permite agregar datos mayores esta fue la ventaja que le pusimos entonces cambiamos el dato por 2 le vamos a agregar aparece el deudor pagó su cuenta la vamos a aceptar y se ha un realizado con éxito fue lo que hicimos nosotros y si verificamos acá el reporte se hace como yo les decía y entonces es así como podemos tener nuestra hoja de reporte de una manera fácil, rápida y sencilla ya que alguien me preguntó pues también quería sugerirles de pronto en el caso de tener la hoja de reporte que sería esta pequeña hojita de esta manera que sería el ID el código el nombre el método de pago el total a pagar y el estado sería todo para hacerlo de una manera fácil rápida y sencilla creo que esto sería por todo hasta aquí nos quedaría nuestro video quiero agradecerle a todos ustedes por haber participado fue mucha ayuda haber finalizado este gran inventario con la ayuda de todos ustedes de mostrar menos muy bien y si gustan pues le pueden colocar sencillamente ya saben una hoja de consultar para poder reflejar los datos entonces hasta aquí nos quedaría nuestro video gracias a todos ustedes por haber participado este grandioso video que fue de mucha ayuda muy bien colegas de CEL espero que este amor de su vida se sirvió mucho no olviden de darme un comentario alguno que tenga suscríbete dale like compártelo recuerden que es más reconocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto gracias por ver este video gracias por ver este video y hasta pronto Gracias.